Muy bien. Bueno, les cuento que conocí al Colo hace muchísimos años en el programa de Omar, que trabajé desde muy chica haciendo promociones con Omar Gutiérrez y demás programas del Canal 4. Siempre un tipo dispuesto, buena onda, respetuoso. La verdad, los mejores recuerdos del Colo lo he ido encontrando a través de los años. Muy buen compañero, muy solidario. Alguien que le encanta ir de acá para allá, no molesta a nadie, no hace mal a nadie. Y bueno, en esta oportunidad lo robaron en la vía pública, como muchos saben. Le dejaron muchísimos machucones, un ACV que se está recuperando. Y bueno, los fui a visitar, como pueden ver ahí. Tengo tres residenciales en Malvin y un amigo en común, Juan José Sardeña. Le mandamos un abrazo a Juan. Juanjo, que trabajó muchísimos años en el Canal 4 como productor. Y varios amigos, camarógrafos, iluminadores del canal, que me dijeron, ¿sabés que el Colo necesita una mano? Y la verdad que tengo lugar en el residencial. No me cuesta nada abrirle las puertas de mi casa hasta que se recupere, obviamente. Porque estoy segura que se va a recuperar pronto. Ayer justo lo fui a ver. Le dije, Colo, ponele toda la onda que yo estoy segura que vos te vas a recuperar, que vas a salir adelante muy pronto. Y vas a estar conmigo el tiempo que quieras. Porque la idea no es tenerlo de por vida, ni mucho menos. Antes no se entendía lo que decía, ahora sí. Se está recuperando muy bien. Sí necesita ayuda para comer, también está atravesando por las últimas sesiones de radioterapia. Entonces, hoy por hoy necesita apoyo. Y bueno, tengo la posibilidad de abrirle las puertas del residencial porque tengo lugar. Y lo voy a hacer con mucho cariño en nombre de todas las personas que conocimos a Omar. Y conocemos al Colo y le tenemos ese gran aprecio, respeto y bueno, viene por ahí. Sí, una divina persona. Y quiero decirte a vos que, bueno, muchísimas gracias por lo que estás haciendo por él. De verdad, de corazón te lo doy. La verdad que es un gusto, que de corazón que se lo merece. Porque es de esas personas, como te decía, que siempre estuvo ahí, nunca molestó a nadie. Y nadie se merece tampoco pasar por eso, ¿no? O sea, por eso es golpe. Tres personas le pegaron para robarle 200 pesos. Que le puede pasar a cualquiera. Pero en el caso de Colo, de Colo no tiene familia. Tiene sí un montón de amigos de Playa Pascual. Y él extraña un montón. Que seguramente cuando salga de todo esto va a regresar a su casa con sus vestidos. Y mientras tanto, desde Malvin, las puertas están abiertas para todos los que quieran venir de Playa Pascual a visitarlo. Porque la idea es que se sienta contenido, apoyado y cuidado en este momento. Muy bien. Nada más. Pamela, ¿qué te ha dicho el equipo médico? Porque tenemos entendido que puede demorar algunos días el alta. ¿Tienen alguna fecha específica? Bueno, en unos días ya tiene el alta. La trabajadora del área social se contactó conmigo. Me pidió algunos datos. Ayer fui. Estuvimos conversando un rato. Y bueno, tiene radioterapia. Después de la radioterapia ya ingresaría al residencial. Y estaríamos en contacto con los médicos y todo para que le hacen un seguimiento. Tiene fisioterapia también. Van a hacer todo para que se recupere pronto. Nada. Agradecer a Macarena del área social de la América Uruguaya por esa disponibilidad. Por esa siempre estar en comunicación al igual que los médicos. Y bueno, ayer cuando fui, llegué. Y todos le decimos el colo. Pero a ver, Luis Alberto Muletaler me gustó. Como, viste, cuando el colo, el colo, el colo. Y dice, vengo a ver a... Y le dice, ah, el colo. Con una sonrisa a la recepcionista. Porque creo que genera eso. Genera que todos lo conozcan. Que todos, al decir el colorado, tengan una sonrisa en la cara. Porque no es, o sea, es alguien que todos queremos. Y que todos estamos acostumbrados a ver. Y bueno, y hoy nos necesita y creo que hay que hacer eso. Hay que estar cuando el otro necesita. Sin olvidarnos que dentro de muy poquitos días vienen las fiestas. Y él tiene que estar pasando como mucha gente, ¿no? Por el momento de estar internado y recuperándose. Pero él no tiene a nadie y está bueno acompañar y apoyar a las personas que siempre estuvieron para nosotros. Desde el día a día, con ese carisma que tiene el colo. Así que realmente un gusto estar hoy para él. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Muchísimas gracias por contarnos. Gracias a todos los que ayudaron. Bueno, muy bien. Porque, o sea, ahora lo ayudamos y le damos una mano. Pero hace unos años también atravesó un momento muy difícil de salud. Hicieron una colecta, nada, Egofi, Clarita Gutiérrez. Toda la gente que lo conoce apoyó y acompañó. Así que una vez más creo que está bueno estar. Felicidades a todos. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, muy pronto, les aseguro que muy pronto el colo va a estar por ahí. Obviamente. Y ahí atrás de cada cámara que vea con esa sonrisa y con ese pasito como siempre recuperado. Gracias. Un beso grande, un beso gigante para vos. Gracias, igualmente.